Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Mime, muchas gracias por darle click a este tutorial. El día de hoy, como leyeron en el título del video, les voy a mostrar como pueden elaborar el moño corazón. Es este moñito de aquí, y bueno, me lo han estado pidiendo mucho por Facebook, y en esta ocasión les voy a recrear el tutorial. Espero haberselo hecho lo más simple, fácil y sencillo para ustedes. Si ustedes no lo entienden o se traban en alguna parte del tutorial, déjenme dicho en comentarios en que puedo apoyarlas, y a la brevedad de lo posible, trataré de contestarles cada una de sus dudas. Y también les voy a estar dando muchos corazoncitos y deditos arriba a todos los comentarios que ustedes me dejen. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones. Si todavía no sabes dónde suscribirte, dale click al botoncito que está en la parte de abajo, que dice suscribirse, y activa la campana de notificaciones si todavía no lo has hecho. Y si no lo has hecho muy mal. A ver, espérate, te espero y ve a suscribirte. ¿Ya? Bueno. Ahora sí, véngase conmigo a ver el siguiente tutorial. Y si al final del video les gustó el tutorial y le entendieron, no olviden darle like solo al final y solo si les gustó. Y sin más por el momento, véngase conmigo, vamos a aprender a elaborar este lindo moñito. Bueno chicas, aquí tengo mis cintas. Voy a ocupar cinta de 7.5 centímetros de ancho. Las medidas van a estar apareciendo en la pantalla. Ahora, vamos a elaborar este moño de la manera más simple y fácil. Vamos a dividirlo en dos partes. Una parte va a ser esta de listón estampado, y la otra va a ser mi listón rosa con glitter. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elaborar un doblez de aproximadamente 3.5 de nuestro moño. Esa es la medida que vamos a tomar para esta orejita. Vas a doblar, yo voy a ir midiendo y voy a ir checando que me quede de 3.5 pulgadas. Me voy a apoyar de un alfiler para sujetar mi listón cuando ya tenga lista mi pieza. A continuación voy a hacer un doblez en forma de diagonal, doblando la parte blanca hacia adentro y que la parte estampada me quede hacia afuera. Te va a quedar como un triángulo como puedes ver ahí, y lo vas a sujetar nuevamente con un alfiler. Esta sería la mitad de tu moño y lo vas a dejar así. Como puedes ver, esta parte es la que va a pasar por encima y va a formar el piquito estilo corazón. Son 3 dobleces en nuestra mitad de moño. Ahora vamos a hacer la otra mitad. Para eso vamos a medir igual 3.5 pulgadas. Con este listón batallé un poquito más porque como es de glitter, queda un poquito más duro y es un poquito más corrioso para utilizar. Entonces aquí estoy midiendo y corroborando que me queden también de 3.5 pulgadas el doblez. Muy importante para que nuestras dos piezas nos queden parejitas. Tienen que estar iguales, el mismo tamaño y vamos a dejar aproximadamente un medio centímetro a un centímetro a partir de donde ponemos nuestros alfileres. Ustedes se van a preguntar por qué. Bueno, porque es ahí donde nosotros vamos a pasar costura y posteriormente vamos a unir por la parte de en medio. Aquí ya tengo mi doblez de 3.5 pulgadas y voy a poner un alfiler. Voy a hacer nuevamente mi doblez para que ustedes vean. Nuevamente en diagonal hacia adentro formando un triangulito. Es un doblez y la parte de la orilla del moño te va a quedar hacia afuera. Aquí estoy súper acomodando bien porque no, como que no me embonaba esa parte. Entonces tuve que poner el primer alfiler directamente casi al ras de lo que es mi pieza de listón a la orillita. Para que mi doblez se acompletara muy muy bien. Ahí ya lo puse y nuevamente voy a realizar mi doblez así, en diagonal hacia abajo y me va a quedar como este triangulito. Ahora me voy a apoyar de otro alfiler y este lo voy a poner un poquito más hacia la parte de arriba de mi moño para que yo pueda realizar la costura. A continuación voy a realizar mi costura, pero antes voy a verificar y corroborar que mis dos piezas se vean iguales. Porque si no lo hago no me van a salir bien. En este caso había aquí como un detallito que no había doblado bien mi pieza, el triangulito y lo voy a tener que acomodar porque si no lo voy a poder coser. Y bueno una vez acomodado voy a empezar a coser tomando las dos piezas de arriba donde se hace mi primer doblez. Este donde junto para de ahí irme al doblez que hice en diagonal hacia la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Y bueno aquí estoy jalando mi hilito, como pueden ver voy a darle otra costura por en medio y le voy a dar de uno a dos remates para asegurarme que este moño no se descoza. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver pase mi hilo hacia la parte de arriba porque voy a continuar con mi costura hacia el otro lado pero nuevamente por la parte de arriba. No se me vayan a ir por la parte de abajo, ¿ok? Vamos quitando los alfileres conforme nos vayan estorbando y posteriormente seguimos cosiendo. Aquí puntadas exactas no tengo, aunque sí les recomiendo que hagan puntadas pequeñas porque al jalar y al corrugar nuestro hilo, nuestro listón se hace pequeñito en la parte de en medio y queda mejor formada la forma del moño. Entonces yo les recomiendo que hagan puntaditas no muy grandes, de medianas a pequeñas aproximadamente de un centímetro de largo para que les queden bien. No les puedo decir cuántas puntadas van a dar porque eso depende mucho de la aguja que estén usando y bueno, de muchos factores que ustedes conforme vayan practicando el moño se van a dar cuenta. Ahora aquí voy a unir mis dos piezas de la siguiente manera. Ustedes pueden ver que ya se empieza a formar la forma del corazón, valga la rebusnancia, ¿verdad? Y vean qué padre queda. Voy a unir por la parte de en medio, por eso es que les decía que dejen de medio a un centímetro para que puedan unir por la parte de en medio. Y voy a hacer varias costuras y varios remates, muy importante. Nada más costan en la parte de en medio, no se me vayan a la parte donde están las tiritas del moño. Porque ahorita van a ver cómo vamos a pasar un pedacito de listón. Por la parte de en medio, no se me vayan a la parte de en medio. Ahora voy a pegar con silicón líquido porque aquí mi listón de glitter se le despega el silicón caliente. Ojo, muy importante, hagan esta anotación y tómenla muy en cuenta. Voy a pegar con este silicón de la marca Milín y voy a pegar así, ¿vale? Voy a pegar en diagonal que la orilla de mi cinta estampada quede hacia un costado. En este lado sería el costado derecho de mi cinta rosa con glitter. No sé si se llega a ver bien. Y la orilla del costado de frente. Se vería ahora del costado derecho de mi cinta estampada quede hacia la parte de abajo. Hacia la punta de mi cinta rosa con glitter. Voy a pegar muy bien. Posteriormente voy a hacer por ahí algunos recortes donde el listón no se haya acomodado bien o se haya deshilado. Y voy a sellar. Muy importante llevar a cabo estos pasos para que tu moño no se vea mal, no se vea sucio, no se vea derechueco. Como decimos aquí. Muy importante llevar a cabo estos pasos para que tu moño no se vea mal, no se vea sucio, no se vea sucio. Muy importante llevar a cabo estos pasos para que tu moño no se vea sucio. Le puse un color negro para hacer contraste y voy a pegar con silicón caliente. Voy a pegar por la parte de medio para posteriormente poner mi broche o donde ustedes lo quieran poner. Ay, me gustaría también en un estilo de corbating. Se vería súper padrísimo. Y bueno, una vez pegado se va a ver así. Hay que sellar y quitar todo el silicón. Me gusta pasarle encendedor para que se cristalice cualquier hilito de silicón que haya quedado. Y así es como queda nuestro moño. Ahora le voy a pegar este broche que ya tiene silicón frío y un pedazo de cinta. Ustedes pueden poner listón entre tela o pellón o fielde. El silicón que ven sobre el broche de metal es silicón líquido. Y voy a completar con el silicón caliente. Lo voy a pegar de la siguiente manera para que vean cómo queda. Así es como se vería nuestro broche por la parte de atrás. Ahora, eso sería prácticamente todo en este tutorial. Lo demás depende de ustedes, decoración y cualquier otra cosa que ustedes le quieran arreglar. Bueno, pues ustedes sáquenlo de su imaginación, de su cabecita. Acomodamos nuestro moñito para que se vea lindo y chulo. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Si les gustó este video y como se los dije al principio del tutorial. Pudieran apoyarme bastantísimo con un like. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Y si a ustedes les preguntan cómo hacer el moño corazón. Bueno, pues me apoyarían muchísimo recomendando este video en los grupos de manualidades. Sin más por el momento me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Bendiciones a todas.